Las brigadas operativas del Ayuntamiento de Estepona se centran en la poda de palmeras, una campaña que comenzó el pasado mes de marzo en las playas y que continúa de manera intensa hasta septiembre. Esta mañana hemos estado conociendo cómo es su trabajo en la avenida Juan Carlos I. A primero de mes empezamos, ahora por temporada porque echan las semillas, que es el mayor problema, por las bolas, que al final es un aceite que suelta en el suelo y al final todo es una cadena de suciedad e intentamos acelerarlas lo antes posible para evitar todo ese daño. Empezamos la semana pasada en Cancelada y Dabe y ahora fuerte empezamos aquí en la avenida Juan Carlos hasta el Ferial y ya después empezaremos paseos marítimos y alrededores. Intentamos hacer primeramente las que están en los parques, que están en el césped y demás, por si les sale algo de semillas, que ensucien lo menos posible, intentar de hacer calles, avenidas, que tienen más suciedad, bares y demás, antes que caigan lo que es la florecilla de la palmera y la bolita que es la que hace ensuciar tordos, sillas, para que todo esté más limpito. Tienen una hoja de ruta marcada para las próximas fechas y van actuando según las necesidades de la temporada y el lugar. Tienen una formación aparte de la titulación que tenemos y ya está. Y tampoco tenerle miedo porque tenemos palmeras de 28 metros, entonces en algunas nos podemos subir con los camiones y en otras nos tenemos que subir a pie. Hay dos equipos especializados en estas tareas. El otro se encuentra trabajando paralelamente en la Avenida España. Tenemos el acné de seguridad que va enganchado a unas argollas en la canasta, manguitos, guantes anticortes, tu casco y tu pantalla. Y algunas veces cuando está muy peligroso nos ponemos lo que es un peto anticorte. Tenemos motosierras pequeños que son más manejables a una mano porque normalmente casi en todo el pueblo las palmeras, árboles que también hacemos normalmente y demás casi siempre hay que cortarlos a trozos muy pequeños y cogerlos con una mano para tirarlos en el sitio donde no hagas daño ni a material urbano, ni a coches, ni a nada. Una vez finalizada la tarea llegan otros compañeros con un camión y se encargan de recoger todos los residuos de la vía pública. Cuando termina la variedad de palmeras que estamos haciendo ahora en Washingtonia y después empieza la datilífera, algunas canadienses que hay, cocoteros, todo eso ya va después de temporada que lo vamos haciendo mediante molestas coches, molestas camiones o cuando van saliendo también los dátiles, las semillas, que en sí la floración de la palmera datilífera es muy bonita pero después los dátiles pues manchan también, dejamos floración de la palmera por bonito y quitamos después los dátiles, las vamos haciendo de corteza. Seguimiento también del escarabajo por si vemos alguna que esté dañada por el picudo rojo, cualquier enfermedad, también intentamos hacer un seguimiento ya que nosotros estamos arriba en las alturas y es cuando mejor lo vemos. De este modo estarán actuando hasta el próximo mes de septiembre.